Y en este recorrido de Juegos Centroamericanos y del Caribe sigue adelante la Delegación de México, Segundo Colombia, ya apretando las últimas medallas con su similar de Cuba y en tercer lugar está Colombia. Y muy contentos por el país anfitrión, por El Salvador, por las medallas que han alcanzado, sobre todo la medalla de atletismo en pista, en los 400 metros, porque son tres medallas las que han alcanzado a través de toda la historia, pero la primera que alcanza justamente en la distancia que se ha obtenido a través de Zúñiga. Y en el estadio El Mágico, con sales y con unas expresiones magníficas que ha entregado también la medallista olímpica de Venezuela en el salto triple, que ha sido además compartido a través de su Twitter por el señor presidente Nayib Armando Bukele. Pero hablemos también de jueces, de comisariato y demás, y en un instante con una integrante de los jueces, del cuerpo de comisarios que estará haciendo presencia en el ciclo montañismo. Y en un instante estará Don Eliberto Bustos con ella, gran invitada de Costa Rica, pura vida. Continuamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en directo desde San Salvador. Y es un inmenso placer darle la bienvenida y saludar a los jueces de ciclismo. Ana María, hay una canción que dice Ana María, se fue. Ana María, bienvenida. Bueno, lejos de irme estoy llegando. Muchísimas gracias por esta recepción. No me la esperaba. Y un agradecimiento a la CUPACI por tomarme en cuenta como juez de ciclismo, en este caso para Mountain Bike. Ostento el título de comisario nacional élite. Y por eso me han tomado en cuenta con un grupo selecto de comisarios que están haciendo gala de tener parte en estos Juegos Centroamericanos del Salvador 2023. Ana María es juez de ciclismo de Costa Rica. Costa Rica, pura vida. ¿Cuántos años de juez? Bueno, hace 10 años empecé básicamente y fui escalando poquito a poco. Y pues bueno, ya he tenido bastantes experiencias. Estuve en Juegos Centroamericanos de Nicaragua también. Y bueno, ustedes conocen el evento de ciclismo de ruta en Costa Rica, Vuelta a Costa Rica. También pues he tenido la oportunidad de estar como aprendiz en Tour de la Avenida también. Entonces en Francia. Y pues bueno, aquí estamos. ¿Y en el Tour de la Avenida en qué año estuviste allá? Uy, creo que hace 5 o 6 añitos atrás, sí. Pero una linda experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Fue muy, muy enriquecedor ver la formación, la cultura, digamos, la participación que ellos tienen allá. La logística es fabulosa. Entonces son los segundos Juegos, ¿no? Después de Nicaragua, estos serían los segundos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Sí, correcto. Serían el primero de Centroamericanos y el Caribe. El segundo de, bueno, correspondiente tercero porque en Costa Rica hubo uno también. Y tomamos parte como cuerpo de juzgamiento también nacional. Hablamos, perdón, me interrumpo, Liberto Bustos. En Colombia no ha habido nuevamente cursos para comisarios. Quizá el último que tuvo la oportunidad de llegar a ser comisario internacional ha sido justamente el comisario Víctor Mozo. El apellido que no quieren los hombres, Mozo, el del departamento de Boyacá, claro. Ahí está Hermógenes García, hemos hablado con Héctor Fabio Arcila que además estaba como comisario aquí en las pruebas de Pista en el velódromo. Estábamos en donde queda el velódromo, queda el polvorín. En el polvorín. En el polvorín, donde le fue bien a Colombia y además donde ha ganado también cantidad de medallas. Allá a nivel de comisarios, ¿cómo están? Justamente porque una de esas experiencias era, por ejemplo, ir al Tour de la Avenir porque se necesita el dominio del inglés, pero también el dominio del francés. Por eso ella quizá nos hace referencia a lo que representa el Tour de la Avenir, Anne-Marie. Correcto, bueno, pues en este momento la dicha de estar contando con un compañero en proceso que ha aprobado la parte teórica y está esperando la asignación de la parte práctica, que es don Randall Díaz. Él pues ha estado llevando el proceso de igual manera y es el que tenemos como mayor aspirante a que sea comisario internacional. Después de ahí estamos cuatro compañeros en, digamos, como en una segunda categoría, haciendo el proceso como comisarios élite, cumpliendo con los requisitos y llevando el proceso de capacitación. Entonces, pues aspiramos a que prontamente hallamos varios, ¿verdad? Tanto en la rama de monta como en la rama de... De ruta. Listo, y también hay biciclo y están las pruebas de pista y demás, ¿no? Sí, creo que sí, tenemos varios en ese proceso de formación. En Costa Rica ha tomado muchísimo auge la parte de MX y enduro últimamente. Entonces, igual, en procesos de formación, gracias a Dios. Ana María, ¿cuántas veces más vienen tú sola de Costa Rica? De Costa Rica hasta donde tengo conocimiento yo. Ah, bueno, es un honor también ser la única y mujer. Y mujer, sí. De hecho, estoy como a la expectativa de saber si hay otras mujeres integrantes en el cuerpo comisarios para el fin de semana, porque si no, el placer realmente sería casi que doble y triple, ¿verdad? Claro, exacto. Así que es que le queda tarea a Fabio Arturo Cruz Balbole estos días. ¿Les debo la tarea de comentarme también? No, porque además nos hemos encontrado a presidenta del Comité Olímpico. Por ejemplo, de Puerto Rico es dama. La presidenta del Comité Olímpico de Panamá es mujer también. Dama es yul, es dama. También, así que aquí encuentra uno de todos. Vas a encontrar a Héctor Fabio, vas a encontrar a Hernando Zuluaga, que está manejando la parte de... Creo que de pista y... Ah, en general, de todo, ¿no? De prueba de ciclomontanismo, deseándonos que le vaya mejor a lo mejor también a un corredor venezolano que hará presencia. ¿Don Eliberto? Sí, Ana María, ¿qué le recomiendas a las jóvenes, a las niñas que quieran ser jueces? Uy, bueno, yo siempre lo primero que digo es que no le tengan miedo, porque es muy apasionante empezar a involucrar en reglamento, en la logística, en aplicación de reglas y se vuelve uno vicioso de la buena manera, ¿verdad? Y sí, les digo que no tengan temor, porque este mundo, bueno, tenemos el respeto y el gran agrado de contar con muchísimos hombres que a muchas chicas les asusta, que se conoce como un mundo muy de hombres, pero recibimos un respeto buenísimo, la verdad. ¿Qué te motivó a seguir esa carrera? Bueno, yo soy hermana de José Fabio, José Fabio empezó en pista y, bueno, él me llevaba a los eventos junto con mi mamá, entonces, como yo participaba como espectadora, me fueron invitando varios compañeros que me invitaban a decir, bueno, ¿por qué no nos ayuda? Apunte los numeritos aquí. Y yo empecé a meterme, ya después me compraron un crono y empecé a tomar tiempos y poquito a poco, pues, cuando me vi ya estaba llevando un curso nacional y tuve la oportunidad del cupo en Panamá para ser comisario de élite y, bueno, ahí no hubo vuelta atrás y yo encantadísimo. ¡Qué bueno! ¿Y ha salido la posibilidad de conocer varios países? Bueno, hasta el momento, bueno, en Chiba, en Brasil, igual con capacitación, también capacitación Vancouver, bueno, en la parte de Canadá, Vancouver y Montreal. ¡Oh, Vancouver es bien bonito, y lejos! Y lejitos, fríitos también. Sí, y, bueno, y lo que es Centroamérica, lamentablemente, pues, solamente he estado como Nicaragua y aspiro a estar en Panamá en algún momento, que tiene muy buena logística de ciclismo también, y ahora, pues, Salvador. ¿Y de Sudamérica? De Sudamérica, solo Brasil, en temas de capacitación. Listo. Ah, muchas gracias para la vida de abril. ¡Ah, muchísimas gracias! Está casi, está de cumpleaños, está de cumpleaños aquí también, Ana María. Muy amable. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Costa Rica, pura vida. Listo. Hablamos de Andrés Berenes también, que entregó mucho brillo. ¿Quién está ahora mandando en el tema de imagen de ciclismo de Costa Rica? Bueno, Andrés se mantiene como parte de la Asociación Nacional de Ciclismo de Montaña, como auditor, también, bueno, nos acompaña a la Asociación en muchos aspectos de logística, bajo el evento nacional, que se llama Copa FIBA en este momento. A nivel de Federación Nacional hay una comisión y, bueno, tenemos un entrenador, hay entrenadores, está en este caso Daniel Sandoval, junto con una comisión de varios entrenadores. Me dijiste que le aprendiste a César Sánchez, también el comisario colombiano. Sí, yo soy aprendiz de César Sánchez, hace básicamente los 10 años, fue que empecé con el curso nacional, con él, y a partir de ahí siempre hemos tenido contacto para capacitación, preguntas, consultorías y ese tipo de cosas que a él le encantan asistirnos a nosotros, no importa si es a larga o a corta distancia. Listo, pura vida. ¿De cierre, don Elberto? Sí, de la María, de cierre, juez de ciclismo. ¿En qué especialidad, en qué categoría vas a ser pez? Bueno, actualmente tengo el élite, tanto en montaña como en ruta, las dos me apasionan muchísimo, inicialmente pues estoy siempre con el ojo puesto en ruta, pero hay una espinita que me llama de la montaña, que me hace dudar a veces, pero sí, posiblemente me especialice en ruta. Sí, pero ¿y aquí en los juegos? Aquí en los juegos voy para montaña. Sí, con montaña. Listo, a propósito, Sara Ángel Hernández, corredor de Venezuela, tenemos una cita pendiente con él. Me gustaría saludarla, muy amable. Ana María, ¿nombre completo es? Ana María Acosta Barrientos. Acosta y en las redes, ¿cómo te seguimos? Bueno, estoy con el nombre completo en Facebook y en Instagram tengo por profesión, soy profesora. ¿Licenciana de educación física? No, en español para extranjeros. Sí. Entonces me pueden... ¿Por qué hay dos extranjeros? ¿Es que no lo manden en español? Sí, sí, exactamente. Por ahí me pueden localizar como Ana Learn and Teach and Travel. Ah, sí, gracias. Gracias, muy amable. Un placer, me voy con Rosa y todo. Una rosa primorosa que no es de aquí, con mi cariño, se puede jugar. Así era una canción. Voy a llamarle a Rosa. Bueno, un placer. Ana María, Ana María. No, Ana María, no le caes.